La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola, ¿cómo están? Yo soy la psicóloga Sofía Mann y hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado. El tema es la violencia. Cuando se habla de violencia, se piensa que tenemos que enfrentarnos a escenarios catastróficos, desgarradores y desagradables para tenerla enfrente. Y la violencia puede ser tan sutil que puede ocurrir en la mesa de nuestros hogares y no darnos cuenta, en los pasillos de nuestras escuelas y no darnos cuenta. Hoy quisiera con ustedes definir lo que es la violencia, hablar de lo que es la violencia y de los tipos de violencia. La violencia va a ser definida como un poder que ejerce una persona sobre otra persona para someterla. Tiene la intención de someterla. Puede ser después de un conflicto, puede ser después de una desaveniencia o desacuerdo o por el simple hecho de ejercer poder sobre ella. Va contra la dignidad humana, por supuesto, y contra la integridad emocional de cada uno de los miembros que la vive y que la ejerce. Ojo. Vamos a definir algunos tipos de violencia. La más común y la que más conocemos es la violencia física, que puede ser desde empujones, golpes, pellizcos, quemaduras, patadas, estrangulamiento, amarrar a alguien o sujetarlo o encerrarlo en algún lado. Eso es violencia física. Las formas o modalidades de la violencia es la violencia psicológica. Esa que se siente, se percibe, pero no se ve a simple vista. Y que puede ir desde un abuso verbal, algún apodo, alguna amenaza, alguna palabra altisonante directa a la persona, algún regaño, grito, devaluación, o algo más útil que no se ve como una amenaza, estas cosas que la víctima siente pero no necesariamente el entorno lo ve. desprecio, aislamiento, segregación de un grupo, a todos invito menos a ti. Eso es la violencia psicológica. La violencia económica va a tener como característica el control abusivo de las finanzas. Una parte de la pareja, de los amigos, de la familia, tiene el poder sobre el dinero que hay y ejerce un control sobre qué se gasta y qué no se gasta. ¿Cuándo se gasta? ¿Cuándo no se gasta? Utiliza un sistema a veces de castigo y recompensa. Te portas bien, te doy tu recompensa económica. No te portas bien, te castigo con lo económico. Castigos monetarios como no vas a ir a esta fiesta porque no te voy a dar dinero para que vayas. Este tipo de cosas. O impedirle a la pareja o a los hijos, ya mayores de edad, por supuesto, trabajar y desenvolverse autónomamente en esta área. Y otro punto también, otro tipo de violencia es la violencia de género. El género lo vamos a definir como los roles y las responsabilidades, la forma de actuar, de vestir, de hablar, de lo que se espera de nosotros o como actuemos, siendo hombres o mujeres en una sociedad. Tiene una determinación, es determinada por la sociedad, por la comunidad en la que nos desenvolvemos, por nuestra familia y por las influencias culturales. Por ejemplo, ¿tú qué vas a saber de trabajar si solamente eres ama de casa? Calladita te ves más bonita. Los hombres no deben de llorar. Eso es un tipo de violencia de género. Ahora sí, sabiendo un poco de las formas de violencia, que como les digo, pueden ser muy evidentes o sutiles, que se dan entre líneas, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Pues son estos tipos de actos y de acciones de poder para intimidar a algún miembro de la familia de forma intencional y así someterlo, ¿ok? La violencia familiar es cíclica, se repite constantemente. Va dirigida a dominar y a someter, es lo que les digo, ¿sí? No es lo mismo una discusión, una agresión, en donde se me sale una mala palabra o se me sale algo que no quise decir, pero no tengo la intención de someter o de perjudicar al miembro de la familia, ¿ok? Desafortunadamente este tipo de violencia se ha normalizado mucho. Se piensa que como es privado, es un asunto privado de familia, no debemos de saber. Y acostumbramos a decir, ya sabes cómo es tu abuelito, así siempre habla. Ya sabes cómo es tu papá o tu mamá. Cuando se enoja, castiga, pero luego se le quita. Ahora, hemos normalizado lo que es la violencia en la familia. ¿Qué mitos tenemos en la violencia familiar? Primero que nada que es una cuestión privada. Por supuesto lo que pasa en las familias es privado, es íntimo, pero no aquello que vaya contra mi integridad y mi bienestar, o el bienestar de alguno de los miembros, ¿sí? Otro de los mitos es que se trata de gente enferma. No necesariamente. La violencia se aprende. Y muchos patrones violentos pasan de generación en generación. Más adelante lo vamos a ver. Sí puede haber una predisposición por alguna persona que tenga algún tema neurológico, o alguna impulsividad, o que sea agresivo por naturaleza, o tenga un trastorno psiquiátrico de personalidad, ¿sí? Sin embargo, esto se tiene que tratar de lo contrario, va a generar patrones de conducta que se van a copiar y se van a repetir en todos los miembros de la familia. Otro de los mitos es que se debe a una crisis económica. No se ha visto que no. Este tipo de problemáticas familiares no respetan ni nivel económico, ni nivel social, ni nivel cultural, ni nivel informativo. Se puede dar en cualquier contexto en donde se busque someter a un miembro de la familia porque no estamos de acuerdo con él o porque queremos ejercer poder sobre él. ¿Qué es un tema de moda? Pues sí, desafortunadamente cada vez hay más casos, pero no está cool, no está bonito hacerlo de moda. No es importante, no se copia tan fácil. Es que ya todo el mundo habla de violencia. Es importante no normalizarla, es importante detectarla y dirigirnos hacia ella. Que se da ahí gente primitiva, inculta, ya lo vimos. No respeta ni edades, ni niveles intelectuales, ni acervo cultural. No respeta eso. No puede ser evitada, claro que puede ser evitada. ¿Cómo? Con información, con trabajo personal, con análisis, con reparar patrones de la familia. ¿Ok? Y por último, ¿qué dinámica va a generar la violencia? La violencia es un ciclo que es repetitivo, que se agrava con el tiempo, que se transmite de generación en generación. Así un padre le enseña a su hijo y ese hijo en un momento se va a volver en un adulto que va a repetir ese patrón. Entonces, a esto le llamamos proyección vertical. ¿Sí lo ven? Que de un padre a un hijo, a un nieto y así nos vamos. O se extienda a otros miembros de la familia. Tendemos a pensar que es que mis papás se pelearon. Yo no me debo de meter porque es un pleito de papás. O mis hermanos se pelearon. Yo no me debo de meter. A ver, conflictos y desacuerdos van a haber siempre, pero actos de violencia no lo podemos permitir porque tarde o temprano nos salpica. Y a eso le llamamos proyección horizontal. Abarca a todos. No, es imposible vivir en un ambiente y una dinámica de violencia sin sentirnos atacados, afectados, tarde o temprano y sin sentir que cambian nuestros patrones de conducta. Esto es la violencia. Nosotros somos el grupo Menorá. Menorá es una institución comunitaria que atiende directamente casos de violencia a nivel telefónico, a nivel terapéutico, que podemos dar diferentes pláticas preventivas. Una vez que conocemos los modos y las formas de violencia y más en la dinámica familiar, nos falta ver cómo detectar que vivo violencia familiar, cómo detectar al agresor, cómo detectar a la víctima y qué opciones tengo de moverme y de hacer algo diferente. Los invito a la parte 2 de esta plática que es Introducción a la violencia.